Miles de turistas viajan por el mundo para vivir la experiencia de grandes eventos deportivos. Uno de ellos es la Copa Mundial de Fútbol. Este año, Rusia será la sede del torneo y durante un mes mostrará sus atractivos al mundo y al millón de turistas que, según la FIFA, llegará al país durante la competición. De acuerdo con la información publicada en marzo de este año por la consultora Nordea Markets, esta edición de la Copa del Mundo registrará una inversión de 13 mil millones de dólares americanos, la mayor de la historia de este campeonato. La mitad del presupuesto se está destinando al desarrollo de la infraestructura vial, que conectará a los viajeros con las 11 ciudades, sedes de la Copa. Además, el 30% de la inversión fue asignado a la construcción de estadios y otras infraestructuras deportivas como centros de entrenamiento y concentración. Por otro lado, Nordea Markets indica que el gasto del turista oscilará entre 5 mil y 8 mil dólares americanos, incluyendo todos los servicios utilizados durante el viaje. En general, el gasto de los turistas generará hasta 4 mil millones de dólares adicionales al consumo interno del país. A raíz de este movimiento económico, la cotización de la moneda local, el rublo, se fortalecerá en un 2% mientras dure la competición. Asimismo, el torneo generará nuevos puestos de trabajo, los cuales serán uno de los principales factores para que el PBI anual de Rusia crezca un 0,2%. La Copa Mundial de Fútbol representa una gran oportunidad para impulsar la economía local y fortalecer el desarrollo de la actividad turística rusa.